Si estás buscando lugares para farmear experiencia, farmear oro, farmear fragmentos Kuiper y también subir el nivel de tus personajes y el rango de dominio de tus armas, en este video te muestro los 5 mejores lugares para farmear experiencia luego de la actualización 1.0.5. El primer lugar es el fragmento del vacío, mejor conocido como la Cueva de Bunny, este está ubicado en la zona del fuerte, para iniciar la misión se requiere un personaje electro para activar el totem y este lugar es ideal para subir el nivel de tus personajes y el rango de dominio de tus armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tä Dana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Labracias! No, 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 no. que ha sido tomado por Volgas. Los metodos de Kuyper son extremadamente agresivos y le dan a devastadoras contaminación. Los ores que nos sacamos de ellos son inusibles, así que deben ser destruidos. ¡Ay, tu pequeño... ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, mi espalda! ¡Ay, mi espalda! Los volgas cyborgs han causado bastante un gran de las habilidades. ¡Oh, estamos definitivamente en volgas ocupado territorio! No hay un endo. El volga de alto nivel se cerrará. Nos confirmamos una nueva variación de Kuiper. Ha, está construido por el mismo material como el que estamos haciendo. Haz una nota en el log de operaciones, número 17. Gracias por el... ... ... ... Descendante, aquí se va la número 17. Esas Hammó están teniendo en esta mesa. Voy a entrar. No voy a ir a pasar a tiempo. Selecciona atención a los ejes de luchas. No haylichte. Hay movimiento en el teclinamiento de las ejes de luchaIT. They may be waiting for reinforcements My shield Survey of the facility is almost complete Hold on, just a little longer Out of my way It's highly likely that a bogus commander will appear If you see one, you eliminate them Enemy target identified But it doesn't seem to be a commander Take them out anyway No signs of SMO or any conflict I'll need to search a different